¿Qué es el resultado de la operativa? Estoy satisfecho con el resultado del operativo que comenzó a desarrollarse a partir del día, digamos del día 23 y después del día 24, 25, culminando en horas de la tarde, con un resultado, la verdad, que muy satisfactorio en cuanto a que la gente ha entendido el mensaje, por lo menos no hemos tenido mayores inconvenientes, solamente se dio una colisión simple en jurisdicción de seccional tercera, se hicieron al menos un procedimiento por alcoholemia que hizo el área de tránsito y en cuanto a la circulación, la transitabilidad de los vehículos ha sido con absoluta normalidad, se notaba no mucho flujo de tránsito y bueno, estamos satisfechos por esto que te decía, que la gente, notamos que la gente lo ha hecho con responsabilidad, hemos tenido una fiesta tranquila y bueno, a eso es lo que uno quiere llegar y es lo que uno pretende cuando realiza trabajos de prevención. Bien, bueno, el mismo operativo que se va a realizar para año nuevo, por ahí se intensifica más teniendo en cuenta que quizás la gente sale más para esa fecha. Sí, también tiene que ver el factor climático igual, de todas maneras el operativo se va a llevar adelante con todas las instituciones que han intervenido en este trabajo, también es destacable reconocer el trabajo del personal municipal, de la policía y de las distintas áreas que han hecho un esfuerzo importante para poder llevar adelante este trabajo, que bueno, todos saben que todos quieren festejar, todos quieren disfrutar en familia, pero también está esta parte de responsabilidad laboral en la cual hay que venir a cubrir estos servicios y darle, digamos, una tranquilidad, llevarle tranquilidad a la familia como es. Bueno, operativos que se realicen en diferentes puntos de la ciudad. Sí, 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 los operativos son itinerantes, van de un lado a otro, no son estancos, no son fijos, así que se puede establecer un control en cualquier punto de la ciudad, donde uno va realizando un mapeo del movimiento que tenemos en las distintas arterias y en base a eso se van montando los operativos que van rotando y de esta manera evitar de que ocurran accidentes.